En esta ocasión estamos en la ciudad de Guanajuato para presenciar el desfile de Catrinas y Catrines dentro de la festividad del Día de Muertos. Y bueno, aquí les dejo con estas imágenes y que disfruten el video. Día, no te cojas. 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 ¡Gracias! Un poquito a mi dejo El muñeco diabolico Es temprano, ahorita lo vamos al final Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien malditos Bien malditos Bien ¡A la madre! ¡A las aguas! ¡Ten chance para el bidómino! ¡Ten chance para el bidómino! ¡Suscríbete al canal! Vamos expo, ¿tran aquí? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.